Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae el tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues es nada más y nada menos. Ya había escuchado usted días anteriores que Gers Manero pidió que se le dieran más de 20 años de prisión a Juan Collado. Ese abogado de todos los neoliberales, entre ellos Emilio Lozoya. Bueno, Emilio Lozoya trae ahorita otro, pero era el abogadete de toda esa bola de pillos, junto con Peña Nieto, junto con Carlos Salinas de Gortari, Romero de Champs, lo agarraron, lo detuvieron. Cuando estaba con él, ahí echándose un tomahawk, ahí comiendo en la colonia más machuchona de ahí, de Ciudad de México. ¿Pero qué nos trae al tintero político hoy, amigo de Conexión? Pues es nada más y nada menos. Ya sabe que Yadira Carrillo, esa ex actriz, ex porque ahorita no está trabajando, de Televisa empezó a entrar ahora sí en una rispidez con Leticia Calderón, la anterior esposa de Juan Collado. Pues cosa increíble, acude ahora sí a la ergástula donde está encerrado ahí este abogado, el abogado de tanto transero, y se vuelve a casar con él. Causó cierto revuelo en el medio del espectáculo, y claro que nos emana acá al medio de la política. Y todo esto tiene que ver porque ha tomado ahora sí una, digamos, un síntoma del por qué todos estos políticos corruptos, la mayoría de ellos. Bueno, no conozco de los sexenios pasados a los políticos emanados del PRI del PAN, no conozco uno honesto. Quizás ande uno por ahí descarrilado, pero no conozco ninguno. ¿Por qué esa atracción con las mujeres artistas? ¿Por qué esa sensación de? Vemos a Omar Fallá del gobernador de Pachuca Hidalgo, digo, el gobernador de Hidalgo, en la capital Pachuca. Vemos que tiene ya Victoria Rufo, aquella que fue esposa de Eugenio Derbez en aquellos tiempos. Y así podemos seguir rascándole. Como Juan Collado, también le encantaban puras artistas. Una tal Serrano, también de TV Azteca, anduvo con él. Bueno, infinidad de personas. Aquí lo que llama mucho la atención, amigo de Conexión, es que Yadira Carrillo, después de estarnos mintiendo de que ya no tenía ni para los abogados, pues nos damos cuenta que tienen unas fortunas inmensas para nunca acabarse. Y si le dan los más de 20 años que pide Yadira, y con la edad que tiene este abogadete que está ahí encerrado, ella se vuelve a casar. ¿Con qué razón? Eso se lo dejo para que usted vea, ahora sí, usted qué piensa, cuál es la conveniencia de irse a casar otra vez con él ahí al reclusorio. Pero vamos a escucharla. Esa rispidez, porque le dio una, ahora sí, una entrevista ahí a la gente de Ventaneando. Ahorita vamos a escuchar la entrevista. La rispidez que se creó con Leticia Calderón, porque le trató de decir que este hombre era infiel y no tenía cura alguna. Así que ya los 12 años que tenía con Yadira, pues le hicieron el pelo en pocas palabras. Vayamos pues a la información, amigo de Conexión. Ahí los tiene. Esa es la primera boda. En la otra boda llegó toda despeinada, como si fuera la chacha esta señora. Germánero pidió más de 20 años contra collado por lavado y delincuencia organizada. Andas con un delincuente, presunto delincuente. Eres un delincuente, este pillo. La actriz Yadira Carrilla, originaria de Aguascalientes, demuestra que su relación de pareja con el abogado Juan Collado es más fuerte que nunca. Y en la entrevista con Ventaneando, cuenta que renovó con él sus votos matrimoniales. Yadira Carrillo volvió a casarse con Juan Collado esta vez en el reclusorio norte de la Ciudad de México, donde él se encuentra preso, ya que es acusado de lavado de billetes y asociación ilícita tiene Juan Collado. Vayamos pues, amigo de Conexión, ahora sí a la entrevista que le hicieron aquí a Yadira Carrillo, los hombres de Ventaneando. Vamos a ver la entrevista, qué dijo para que usted saque sus propias conclusiones, amigo de Conexión. Ahí la tiene en pantalla, vamos a escucharla. Yadira Carrillo reacciona a las temerarias declaraciones de Leticia Calerón, asegurando que su ex Juan Collado es un hombre irremediablemente infiel y que incluso en la boda de su hija Mar habían estado presentes varias de sus conquistas actuales. Siempre va a haber personas que van a querer lastimar y que así ha sido desde hace 12 años. Así ha sido, estoy acostumbrada, muy acostumbrada. Si ustedes recuerdan esto, ya lleva muchos años, desde hace 12 años, están este tipo de comentarios. No, no me lastiman porque los tomo de quien vienen. Los tomo de quien vienen. Sobre el romance de Juan Collado con Edith Serrano, que es una de las infidelidades que Leticia Calerón le atribuye, Yadira dijo. Les recuerdo solo para, sí, para que se remonten un poquito hacia atrás cuando yo conocí a Juan, Juan ya había tenido una novia, ya había terminado su relación con la señora y luego ya tuvo una relación preciosa con Edith Serrano que quiero y respeto y me parece preciosa, guapísima y que la conozco y coincidimos alguna vez en Bale con Juan y yo, estábamos en Bale y la vimos ahí y me acerqué a saludarla y nos saludamos, una dama hermosa. hermosa. Entonces nada más les recuerdo que cuando Juan termina su relación después, es novio de, sí, de ella, de TV Azteca justamente, la recuerdan, preciosa de Edith. Y entonces terminan y luego todavía pasa un tiempo y luego lo conozco por mi amiga Dani Castro, sí, coincidimos en un restaurante y ahí me presento con un grupo de gente más en una mesa muy grande que él estaba en esa mesa y luego todavía pasaron otros seis meses cuando Juan me llamó de nuevo y me dijo, oye, ¿puedo invitarte a desayunar o lo que tú quieras? Le dije, estoy haciendo novela, no puedo, qué lindo, te agradezco y así un mes, oye, ¿te puedo invitar a comer? Estoy en la novela, no puedo y luego otra vez, bueno, a cenar, bueno, lo que tú quieras y yo es que estoy haciendo novela, no puedo. Entonces sí pasó muchísimo tiempo, por eso es que no entiendo por qué cuando yo empecé a andar con él se mencionó todo esto, ¿no? Por, no sé, hasta la fecha que alguien me lo explique, por favor, no sé si fue cosa de quién, no sé si fue cosa de quién. Quizá a Leti, una tregua para ustedes platicar, conocerse. No, porque ya ha habido oportunidades y siempre que yo la veo cuando falleció la abuelita de Juan y todo esto, este, yo la abrazo, la abrazo y le digo, ¿cómo estás? Tus niños están preciosos, eres una mamá preciosa, te admiro, te felicito, si necesitas algo cuentas con nosotros siempre, mi casa es tu casa, este, cuentas conmigo, o sea, sí, yo sí lo he hecho muchas veces y lo seguiré haciendo toda mi vida porque así soy yo, porque así soy yo. En una siguiente entrega, Yadira refrenda que su amor por Juan Collado es a prueba de todo y revela que acaban de refrendar sus votos matrimoniales. ¿Me volví a casar con él aquí adentro? Bueno, amigo de Conexión, ya acaba de ver usted ahí a, a Yadira Carrillo que la tenemos aquí en pantalla, amigo de Conexión, ahora entiendo por qué se hallan entre algunos artistas y los políticos. Creo que nunca dejan de actuar, creo que aún saliendo de la situación adversa en la cual se encuentran, veo una total actriz una vez más. Actos de hipocresía, como lo dice Andrés Manuel López Obrador, su única doctrina es la hipocresía de la gente conservadora, y veo que también en esta gente de la artistiada, esta gente de Televisa, de TV Azteca, de todos esos medios de comunicación, los veo ahora sí sin una autenticidad, sin ser esa gente que de veras siente eso que es, pues no es exclusivo del pueblo, de la gente desprotegida nada más, sino de cualquier mexicano que quiera llevar la humildad frente a él. Veo esta hipocresía inmensa, ahora entiendo por qué muchos de ellos se hallan, bien dicen por ahí que Dios los hace y ellos se juntan. Discúlpeme, pero es lo que veo yo, no sé usted qué está viendo aquí en esta escena, en esas palabras de esta señora, con lo cual todavía va y refrenda sus votos allí al frescobote, al reclusorio norte, con este señor que aparentemente es un criminal, creo que ya nada más falta que se lleve los procesos debidos para poder constatar que lo es. En las buenas y en las malas dicen por ahí, eso se vale, eso es bueno también, pero veo también de la otra parte que se comportan y que están cortados con la misma tijera. Pues amigo de Conexión ahí tiene usted en pantalla y una de las realidades del señor Juan Collado es nada más y nada menos que el abogado de Juan Collado podría enfrentar el abogado Juan Collado más bien porque él mismo se ha de defender este bandido, ¿verdad? Podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión. Si es que prospera la petición de la Fiscalía General de la República comandada por Gers Manero quien lo acusó formalmente de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Agarrabas billete que era de los mexicanos compadre y a manos llenas de acuerdo con una investigación del diario Milenio el pasado 5 de febrero la Fiscalía habría solicitado al juez de control del reclusorio norte que declare penalmente responsable acollado de todos los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Libertad de servicios financieros empresa de Collado Mosello allá el grupo Libertad alguna vez fue ahí hace transferencias financieras de manera reiterada al exterior como España Andorra donde leyaron mucha lana este pillo y otras partes de Europa sin comprobar la procedencia de esos recursos existiendo la duda de su procedencia de donde venía tanto billete pillo bueno ya lo han dicho uno de estos trabajadores que llegaban las camionetas blindadas ahí bajaban cajas y cajas de dinero en efectivo ahí en la caja Libertad para poder ahora sí lavar ahí tenía la lavandería pillo la fiscalía consideró que Collado se sitúa en un grado de culpabilidad superior a la pena mínima al tomar en consideración la afectación a los bienes la circunstancia personal en la que se encontraba en el momento del hecho delictivo el imputado es considerado por la FGR como un abogado de prestigio nacional siempre de grupos sociales cercanos y personalidades al poder ¿a cuál poder? al del PRI al del PAN y hasta del PRD cuando se convirtió en un partido como lo es el día de hoy en extinción pero un partido Burgués se volvió de repente Collado fue detenido el pasado 9 de julio y actualmente está preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México ya te aventaste seis meses pillo el tiempo pasa rápido quizás 20 años pasen en caliente y ya saldrás ahora sí con un bordón a querernos platicar una realidad pues amigo de conexión ahí tiene usted en pantalla la farándula se la traen a la política y la política se la llevan a la farándula y pues ahí andan como pelotas de ping pong de un lado para el otro vámonos riendo pues amigo de conexión dele like suscríbase al canal que es muy importante para que esto se difunda en las demás redes suscríbase al canal en esta boleta es más fácil ya que tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado vámonos riendo raza dele like manita arriba vámonos riendo